Cada 12 de julio, México celebra a sus abogados, los profesionales en las leyes que trabajan en la construcción de la justicia y la legalidad. Por ello, en Guadalajara, se les festejó junto a quien fuera uno de los pioneros apasionados de las leyes, Mariano Otero y Mestas, cuyos restos yacen en la Rotonda de los Jalicienses Ilustres, sitio histórico donde el presidente de la Federación de la Asociación de Abogados de Jalisco, Rodolfo Casano Baballe, instó al gremio a continuar su profesionalización, en miras de certeza de justicia para todos. Hemos trabajado fuertemente por la profesionalización y por la actualización, porque precisamente solamente así es como avanzaremos y lograremos impulsar y fortalecer a las instituciones, impulsar y fortalecer a la sociedad civil organizada. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.